El presidente de EO, Donald Trump, había confirmado su asistencia a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Esta se retractó e indicó que no tiene suficientes elementos para confirmarlo. Tras las declaraciones del vocero de AMLO, quien negó dicha confirmación por parte del presidente de Estados Unidos, la líder nacional de Moreno indicó en redes sociales que no es su responsabilidad confirmar visitas oficiales. Se invitó formalmente al presidente Donald Trump a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Fuentes oficiales anunciaron la asistencia del vicepresidente Mike Pence, sostuvo. No tengo elementos de que esto ha cambiado. No tengo en mis responsabilidades confirmar visitas oficiales, finalizó Yad Colpo Levinsky, horas antes la dirigente nacional de Morena. Yad Colpo Levinsky, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había confirmado su asistencia a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Han confirmado, varios presidentes, que vienen a acompañarnos, entre ellos me enteré ayer que Trump ya confirmó, y hay varios que ya confirmaron, dijo la morenista en entrevista al terminar el informe de la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Suscríbete al canal!